En este estudio investigamos la relación entre mercado de trabajo y xenofobia y lo hacemos de dos formas. Por un lado estudiamos el impacto de la recesión, las condiciones macroeconómicas y en segundo lugar las características de los trabajos y en concreto su grado de exposición a la competencia laboral. A nivel macro tenemos dos conclusiones principales. Primero, que la intensidad de la recesión influye de manera muy significativa sobre el aumento de las actitudes contra la inmigración en Europa y en segundo lugar que los países que habían experimentado un crecimiento en la tasa de inmigración elevado antes de la crisis también son países donde las actitudes xenófobas han aumentado de manera más marcada. La principal conclusión de este estudio en el ámbito micro es que el grado de exposición a la competencia laboral influye de manera significativa sobre las actitudes ante la inmigración. ¿Cómo medimos este grado de exposición? A través de tres dimensiones de la ocupación que sabemos están relacionadas con la competencia. Estas tres características son, por un lado, cómo es de fácil para el empleador medir la productividad del trabajador. Por otro lado, hasta qué punto el trabajador tiene que realizar tareas con alto contenido comunicativo o, por el contrario, con alto contenido en destreza manual. Y, por último, el grado de formación específica en el puesto que requiere la ocupación. Cuanto mayor formación es necesaria en el puesto, cuanto mayor es el contenido comunicativo y cuanto más difícil es medir la productividad, más resguardado está el trabajador de la competencia con otros trabajadores. Nuestro estudio lo que demuestra es que estas tres dimensiones están asociadas con las actitudes frente a la inmigración.